Siempre he sido un inconforme, pero nunca acudo a la fuerza ni a la violencia. Y para mí, la mejor arma, con la que de hecho llevo ganándome la vida 30 años, ha sido el lápiz. Un signo de civilización, de que estamos progresando. El plomo no puede contra la pluma. Al final, la pluma prevalece. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.